Oye, Abraham, este episodio va a estar bien prendido. Bastante, güey. Flamable. Flamable, güey. Se tenía que hacer el chiste. Sí, güey, vamos hablando sobre lo que sucedió hace pocos días. No sé si te diste cuenta, viste en redes, de que en una parte de México, que es muy famosa, San Miguel de Allende, exactamente, se quemó un salón de eventos. Sí, sí lo vi en redes sociales. Primero se compartió en algunos grupos de que, ay, un wedding planner pasó, que en la boda un wedding planner, y ya después ya está en Latinus y en todos lados. Exactamente. Vamos hablando rápidamente. Fue de un organizador que está aquí en Guadalajara, que es muy famoso. El Hacienda, ¿has ido a esa Hacienda o no? No, pero tú sí creo que es. Yo he ido a esa Hacienda, está bonita. Estaba. 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 ¿Qué más? Fue de una hija de un empresario. Ajá. ¿Mil invitados había? Había mil invitados, güey. Bastante invitados, güey. Y de lo que supe fue que la mamá y la novia salieron lesionadas. Eso es lo que... Porque también no sabemos como que tanto es lo que hemos estado viendo en redes. Pero hubiera estado chido que el fotógrafo hubiera documentado todo. A ver, tú... ¿Por qué no? Pero es que no, todo depende. Dicen que fue por un corto, ¿no? Sí. Si empezamos por esa parte, sí. Dicen que fue un corto. Aunque yo... Bueno, también otra de las cosas que escuché fue de que esa Hacienda no permitía chisperos. Nada de velas y cosas de esas. Entonces, lo que salió después fue de que fue un cortocircuito. De otra forma, güey. Entonces fue un cortocircuito. Pero aquí lo importante es saber quién tiene ese problema, ¿no? Más bien, ¿quién fue el culpable, güey? ¿El organizador? ¿El que puso la instalación? Porque hablaban de que muchos candelabros, candiles, y luz, a lo mejor el DJ, un corto y mal equipo de montaje. ¿Quién tiene la culpa? Pues así tendrían que ver, ¿no? A mí sí me ha tocado bodas que atrás del DJ empiezan a ver chispas. Y no son los chisperos de los novios. Ah, o sea, estás detrás de... Sí, sí, sí. Sí me tocó una vez en una escuela muy famosa de un ex-propietario de las chivas. Sí, o sea, empezó así. A brincar. Ajá. Y pues tuvieron que incluso apagar el sonido por un rato, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado ver eso, pero también me ha tocado, del otro lado, que las puras conexiones para las luces chicharroneras de un lado, o incluso para eliminar algo, ¿no? Pero ahí se tendría que pensar, ¿no? Sí, a mí me ha pasado dos veces, dos veces con buenos... De hecho, con los mismos organizadores. Bueno, ah... Las mismas organizadoras. Ajá. La primera sí fue en unos 15 años, pero de esos 15 años, chanchos, ¿no? Sí, sí. De que me acuerdo que fueron los tucanes, fueron los ángeles azules. O sea, estuvo muy bien esa fiesta de 15 años. Muy prendida. Muy prendida. Pero en el vals con la quinceañera, salió los chisperos, pero salieron mal. O sea, como que explotó. No es como de... Ya ves que hay unos campinos... Sí, sí, sí. Poco a poco y ya se quedan... No, este fue así como... Salió una chispa, puro entelado, y se empezó a quemar todo. ¿Y se quemó toda la fiesta? No se alcanzaba a quemar toda, pero el problema es que veo en ese tipo de eventos, no están preparados, no están preparados. O sea, ese día no había extintores. Entonces, ahí ves al mesero, al mismo de los chisperos, aventando agua, o sea, pero estaba altísimo, o sea, ni alcanzaban. No, fue un rollo. Afortunadamente no pasó nada. Sí se quemó parte. Sí, claro. Este, empezaron toda la gente a correr, ¿no? Pero siguió, o sea, solamente se quemó parte del entelado. La segunda, si fue una boda, donde igual el mismo chispero salió una chispita, una chispita, yo me acuerdo que vi. Y los que pasó, por ejemplo, en este de San Miguel de Allende, están utilizando los organizadores o los floristas, este, flores falsas. Sí, se utilizan muchísimas flores secas o de plástico. Entonces, una chispa llega en esa parte seca y va a prender fácilmente y rápidamente. Entonces, esa boda que fui, igual, pasó exacto lo que dije, va a pasar, pero estábamos afuera del lugar y este, no dañó el, pues vaya, el hotel o el salón. Sí, claro. Pero que estábamos en el jardín. Y se prendió. Todo se prendió, güey. O sea, se acabó la fiesta. Ahí sí se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, pero la organizadora lo que hicieron fue, pues, pasarse a otra parte del... Y ya, ¿y seguirla? Y siguieron la boda, güey. Pero, o sea, es bastante triste, ¿no? Claro, claro. O sea, porque ves todo destruido, todo quemado y la fiesta, pues, la tienen que hacer ya así como muy improvisada. Sí, no, estuvo feo. ¿Hoy tienes imágenes? Tengo imágenes, pero sí me pidieron que no las subiera, porque es que es feo. O sea, este, no, no está padre. No. Pero sí tengo imágenes. Y en esta, pues, obviamente, no se puede guardar. A lo mejor el fotógrafo de ahí, que no sé quién sea, estaría chido saber quién es. Ajá. Yo creo que también no va a subir imágenes por lo mismo. O sea, el mismo papá o la novia va a decir que no suma nada, ¿no? Pero el problema principal de las fiestas aquí en México son los chisperos. Sí. Aunque digan, es que es luz fría. No, no es nada fría. O sea, es fuego. Ajá. ¿No? Es literal fuego. Y si están poniendo todas las cosas estas secas, este, de plástico, el follaje que le llaman, se va a prender y se prende así. Ajá, porque no existe nada de protección. Bueno, primero, no hay nada de protección civil, ¿no? Para revisar. En algunas, sí. Sí, pero, pero mira, en esta última boda que fui el domingo, me tocó que un chispero no prendió, se cayó y se fue directamente a la mesa que estaba a 20 centímetros del chispero y que estuvo a punto de prenderse una muchacha en su vestido. Sí. O sea, y el mismo del control remoto, pues así de, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Yo estuve, o sea, si la muchacha empezaba a agarrar fuego, yo iba a dejar mi cámara para ir a apagarla. Pero hubo un momento que sí fue muy difícil, ¿no? ¿Y qué pasa? Primero no avisan que va a haber chisperos a la gente que está alrededor, ¿no? Entonces hay gente que se para, los novios entran y la patean. Ni nosotros, a veces ni los vemos. Nos avisan, ¿no? Nos avisan y no hay un espacio, o sea, ¿tú sabes cuántos metros o centímetros tienes que estar alrededor de un chispero que sea seguro? Yo no sé. Yo no sé. Y nadie dice nada. Sí, son bastante peligrosos. Ajá. Y más para una novia, o sea, el vestido se prende y ¿cómo se lo quitas, no? Entonces aquí creo que lo importante, y digo ya para terminar, y no alargarnos, es ¿quién va a tener la culpa? Aunque yo creo que si lo vemos de esta manera, la novia o el papá, la novia, le pueden echar la culpa al organizador. Porque si te fijas, una novia no hace contrato con el salón, hace contrato con el organizador, sí, claro. Pero aquí, por ejemplo, el salón, no sé cómo se pueda manejar, o sea, el salón es de, aquí le voy a echar la culpa. O sea, yo no fui. Sí, no sé. ¿Quién fue? ¿El organizador? El organizador puede decir, no, pues es que el instalador, sí, pero tú lo contrataste. Sí. Entonces, ¿contrataste a él? O también. Legalmente, no sé. Pues claro. Y creo que también es un buen momento para pensar, ¿no? Este, que si se van a encarecer las bodas, porque a lo mejor te tienes que respaldar de eso, y entonces tendría que existir o un seguro, o que si va a haber algo de fuego, que entonces tiene que haber un recubrimiento sobre los materiales que se van a utilizar cerca del fuego para que se retarde el fuego. O sea, ¿qué se tendría que hacer? Es que protección civil lo que te pide son mínimo tener extintores. ¿Pero nomás eso? Sí. O sea, tener extintores. Yo siento que en las bodas no debería haber chisperos. Pero vuelan los chisperos, por ejemplo, cuando... Bueno, sí. Primero no debería haber chisperos. No debería. Eso sí. Y las velitas que ponen arriba... Ni las bengalas. Que descalabran y... Ni las bengalas, ni nada de fuego. Es que están poniendo cosas que no... Es muy rápido que se prende. Entonces, de aquí que vas por el extintor, regresas, ya se te quemó todo. Se prende rapidísimo. ¿Incluso las velas en la entrada? Ni las velas. Yo digo, ponle, las velas... Es que ya las velas ya las utilizan de pila. Sí. ¿No? O sea, todas las esas que van colgando y todo eso. Bueno, me ha tocado que... Algunas. Algunas, algunos. Pero también, o sea, se pueden prender. Claro. O sea, todo es muy riesgoso. Es muy riesgoso. ¿Qué recomendaciones harías? No pongan chisperos y tan tan... Oye, y velas, güey. Ajá. Y como proveedor, si tú ves algo que está... Que está mal conectado. ¿Tú dirías algo? ¿O qué haces? Sí, es que pones en peligro a mucha gente. Sí. Y hay algunos salones hasta que son los cerrados. Sí, bueno. O sea, no tienen como un acceso rápido para salirse algunos. No. No. Entonces, si pones todo el entelado, acá tú... Bodas así. ¿Has visto? Sí. Bodas así como que todas llenas de cosas. Muchísimo. Si es de córrele, se quedan encerrados ahí en la cocina. No sé, güey. No sé. Es complicado, pues. Pero en esta sí, la verdad es que yo como recomendación a las novias, si es que alguna novia nos está viendo, no pongan chisperos. Sí. Hay otro tipo de cosas, ¿no? Papeles. Papelitos estos se ven muy chidos en el vals. ¿Qué más podría ser? Las maripositas. De mariposas. De burbujas. Burbujas. Nomás las burbujas tengan cuidado con sus lentes porque si les cae el lente, se queda así como pegamento. Sí, güey. Sí. Y creo que también como proveedor lo que podemos hacer es respetar las instalaciones eléctricas que hay, ¿no? De repente nosotros llegamos y queremos conectar ahí en el primer enchufe que vemos y también eso, ¿no? O sea, también abusamos a veces, ¿no? Sí, nosotros conocemos de... Siempre llegamos con el DJ, ¿no? Oye, güey, ¿puedo cargar mi celular? Exacto. ¿Puedo cargar mi batería? Sí. Sí, y te dicen ahí, yo siempre digo, no, ¿sabes qué? Tú conéctalo porque yo no quiero que se vaya la canción o pase algo, ¿no? Pero creo que también de nosotros queda eso y creo que de los proveedores o de los Wayne Planners tener estintones y de los proveedores de chisperos, si es que va a haber chisperos y es tu pasión tener chisperos, pues que sí exista una programación, un espacio más grande, ¿no? Ponen las mesas muy pegadas a la pista y los chisperos están muy, muy pegados. O sea, sí, está como la otra. Bueno, digo, ya para terminar. Ya estaba diciendo, para terminar hace siete minutos, no hay problema. Sí, fueron bengalas en el vals y se quemaron varios manteles. O sea, ahí está. Ese es el problema. Claro, se ve muy bonito que todos estén con sus bengalas en la noche, ¿no? Muy bohemio todo, pero eso es peligroso. Es muy peligroso. Bueno, pues ahí está. ¡Egriloso! Ahí está, ahí está nuestra noticia. Sí, pues también díganos aquí historias. A mí sí me gustaría saber qué se les ha quemado, si les ha pasado algo, ¿no? Y si saben algo de esto, un poquito más. Sí, también díganos, ¿no? Bueno, ahí está. Nos estamos viendo. Síganos en arroba cuatro ojos punto estudio con una sola O. Y en Alinares Bodas. Ok, nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, 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 chau.